La propuesta es que puedan citar también las comisiones a comparecer a los funcionarios municipales y no sólo el presidente municipal, porque las comisiones al final del día deliberan sobre temas que competen a su comisión, entonces se le está dando la facultad a las comisiones de los cabildos para que también puedan citar a los funcionarios municipales.